Su retraso. ¡Bien! Bien usado, bien usado ahí el bot. ¿Por qué me habla? ¿Por qué me habla? ¿Por qué me habla esta mierda? Tengo 14 logros de 41. Tengo un número capicúa. Hola, Nito. Su hermanito. Tío. ¡Ya está, no! ¡Qué asco! Me dan los putos esqueletos, en serio. ¡Qué asco! ¡A la mierda! Hola, Nito. Un momento. Un momento, que voy a por las almas. Ya que estoy. Tengo que asco que te sonodadas. ¡Hijo de puta! Lo iba a esquivar, pero el puto esqueleto de mierda me ha dado. Tío, ya está. ¿Cómo está Ardone? En tres sencillos pasos. Eh, ¿no lo he usado? ¡Tu puta madre! ¿Segundo? No, no hay segundo. ¡Qué asco de esqueleto! Tío, tío, tío. Hemorragia. Muerto. ¡A la mierda! ¡Tu puta madre! Culpa de los esqueletos. Para nada culpa de Nito. Que es lo peor. Me curo, eh. Me ha dado, tío. No se vale. Tío, es que reviven súper rápido. Adiós. Tío, tío, tío. Pero qué cojones. Pero qué tremendo buca, ¿qué? Que le he quitado media vida a este tío. Pero que me renacen en la puta cara. No me va a matar la caída, eso seguro. Y me destrozo. Vale. ¡Otra! Venga, hasta luego. Pesados los esqueletos, tío. No sé el momento del timing perfecto, tío. ¡Hala, hala, hala! Es que voy a volver a morir, tío. Dejadme en paz. Es que ya viene. ¡Muérate! A lo otro. Obviamente. Un agarre. Mierda. ¿En serio? Sí, sí, tiene un agarre. Era el que le brilla el puño. Tenían que venir los esqueletos a tocar los cojones. Tío. Tío, parad ya. Vale, explosión, explosión, explosión. Y este no muere. Pues ahora sí. No. No. ¡No! ¡Y se acabó! ¡Y se acabó! ¡Pullo a los ojos en el aire! ¡Cojones! He oído el grito y tenía que... ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Es Victoria! ¡Por la idea de poner este fuego no era mal! ¡Aleluya! ¡Y se ha creado una hoguera aquí mismo! ¡La hoguera está encendida! ¡Yuhuu! ¡Subamos niveles! ¡Ay! ¡Que hemos matado a Nito, tío! ¡Ya put your hands up! ¡Put your hands up! ¡Aquí! ¡De ahí me he tirado! ¡Put your hands up in the air! ¡Un momento! ¡No tengo gesto chulo, tío! ¡El de saludar! ¡Con la G no tengo mando! ¡Es con el share! ¡Ah! ¡Cambiar! ¡Uh! En cogerse de muro Bueno, ¿qué pasa? O rezar No, tío ¡Arco! ¡Oh! ¡Dios! Es inclinarse Pero claro Bow Es arco Sí, sí Me lo pone ahí Me lo pone ahí Arco Es que eso Bow Que es Inclinarse Es arco Y dijeron Bow Bow Arco Estrella de la mañana Lucero del alba Morningstar Lucero del alba Estrella de la mañana Alegría Ah, es en vez de este Claro Por eso es cambiar Bueno, sí Por llamar ¡He matado a Nito! Me acabo de cortar la pierna de un hallazo Pero he matado a Nito Me hace mucha gracia este gesto, tío Aunque También me gusta este Vale Nos tepeamos Al A la vasija Básicamente A lo mejor es ese Lanzo rayos porque lo ore Y me da pereza Hostia, un tío Sí, sí, sí Vale Ah, le he hecho dos de daño porque le Eh, si te cuento que eres un boss final Te estarían dando despojercitos Más sobre la historia así que no sé Coño Creo que ya Ya sé quién es Ah, pues no Por un momento pensé que iba por los insectos Bueno F por este tío F por él O sea, me ha venido con piromancia Y yo le he dicho ¿Piromancias a mí? Pero no era importante, ¿no? Este tío O sea, entiendo Si me viene a atacar Yo no me voy a quedar ¿En serio? Mierda Pues sí, se ha quedado hueco Se ha quedado un muñeco O sea, me ha venido a matar Directamente Ja, ja, ja Suele pasar, pero ¿Por qué? ¿Por qué se van y se quedan huecos? O sea ¿Yo qué le he hecho al Al piromante? Precisamente no pedirle a él Que me mejore la mano O sea O sea, tiene que haber Alguna forma de controlarlo ¿Por qué, coño? Esto no me ha pasado Fuck ¡Hostia! Yo le doy al cofrecito Oh, fuck Dios ¡Qué iluminación más rara! Es en plan Tío ¿Qué tienes esa mierda delante? ¡Hola, mierda! ¿Mierda? Mierda Oh, shit ¡Que viene! Joder Sí La iluminación de Dark Souls Es muy yo-yo, tío Es muy yo-yo Porque cuando quieren hacer un contraste Cuando quieren hacer un contraste Te hacen Te hacen Perrerías Venga, acércate El arma no te rebota Uy, por eso la gente No usa katana Porque te rebota contra este ¡Ostras! Solo mil A ver, entendible Es muy fácil de matar esto La más 15 a dos manos No me rebota Coño Pero la más 15 a dos manos Me da Que en algún momento Me van a venir Muchos cerdos de estos Ahí hay uno Ahí hay No hay más Pero es para que te confíes Y digas ¡Coño! Uno No sé si tengo que llegar Para que funcione Pero necesitaba cosas Au Voy, eh Coño Me ha matado Quería alejarme Pillar estos Pero va a ser que no Coño Si puedes fijarlo Te ve Me rebota Me rebota una mano Oh, fuck Vale Otro menos Sí, pero yo le pego A la señora teta Para que desaparezcan O sea, entonces Simplemente es ir a dos manos Creo que con las Byhander a una mano No rebotaba Claro Pero eso tiene sentido Es que son Es aberrante Las Byhander Qué raro es esto Y es un surrao, eh Y es un surrao Le doy a esto Venga, le doy a esto Qué coño Vamos a divertirnos Hostia, que sube Creía que bajaba No me gusta lo que veo No, ya, ya O no es broma Uy, me he esquivado una flecha No Fíjalo, coño Me ha dado Vale Vale Es como caballero cristal Vale Estaba claro que había algo aquí Estaba clarísimo que iba a haber Alguien Esperándome Hola Hola Vale Vale Chupi He descubierto que me voy a identificar Sí, sí, sí Vamos, creo Creo que sí Lo que voy a hacer ahora va a ser volver a A nuevo Bueno Irme a comprar Maldiciones pasajeras E ir a Ahí A Nuevo Londo Coño, que han dropeado Espada recortada fantasma Coño Uy, ese da mal rollo Ese va a parecer más difícil, eh Me da que va a ser difícil Opiación máxima Vamos Venga Oh no En vez de un golpe serán dos Es que serán dos, tío Uf Estaba claro Estaba claro que algo iba a pasar Se supone que esta es la primera Gran arma Por eso son Ah Vaya Pues son mis terceros Han mandado Ay Joder Estoy volviendo, ¿verdad? Dejadme en paz Coño No estoy volviendo Por lo que está aquí El descargón de más 15, tío No tiene buena pinta, eh Coño Que me ha hecho pupitar La evolución del arbitrar Oh, oh Arrinconado Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado En un bar A la mierda Ay Que me ha pegado Hostia Que me encanta Coño Que me ha pegado Que me siguen pegando Déjame en paz Que me deje Oh, oh Oh, oh Yasuo 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 Do de ti Yasuo Mis huevos Tiene pinta, eh Tiene pinta Yasuo ¿Hablas o Pegas? Parece que no pegas Ah, no, no Es un maguito Hola maguito Vaya Menuda sorpresa No tengo muchas visitas Salvo fantasmas Mierda, no sé que ha dicho Impresionantes Exactamente ¿Cuáles son tus intenciones? Buscas a los cuatro reyes Que protejo Ah, los proteges Mierda Esta es la llave del sello Mi piramante de katana Así va vestido Llave sello Ah, vale Los protege Para que los mate yo O qué Esa es la sala más profunda De estas ruinas Con la llave Podrás romper el sello Y abrirás con puertas Chupi Ay, no lo olvides Los espectros oscuros Habitan una oscura cima Llamada El abismo Pero en el abismo No hay sitio Para los mortales O si usas el anillo De Del otro De Artorias Aunque hace mucho tiempo El caballero de Artorias No atraveso Si lo encuentras Y aprendes de él El abismo dejará De ser insalvable O sea, te está diciendo DLC Pero eres consciente Que lo tienes que hacer Para salvar el reino No es tonto Él es Era De los que protegía O eso creo Es posible Es posible Pero vamos He venido aquí Solo por la llave Que me lo podría cargar Podría Pero por qué iba a hacer yo eso Ahora venga Tírate Y si abro esto He usado la llave del sello Qué cojones No es con alguien Que escribe Cosa mala aposta Por si algún día Me sale sin querer Que la gente diga Lo he hecho aposta Dios Vale Adiós agua No sé si eso es bueno O es malo La verdad Coño Eso que continúa Te cuento un poquito De Hebel Como quieras Si quieres Pues lo haces Hebel es un gran guerrero O era Claro Ahora el mecanismo Si que hace cosas Porque ahora no hay agua Y es fuerte Eres fuerte Pero Cristo lo es más Pero Cristo lo es más Chico con maldición Guay guay Oh Ole Al que matas No es Hebel Es un seguidor Por eso te da el anillo Porque si lees el anillo Se le da a los seguidores Para poder llevar la armadura Bueno Bueno Me gustaría encontrar Una hoguera Si Esto es que el mecanismo No se mueve Exacto No era Hebel Nope Ahí están Los putos dragones Puta madre Adiós Pues me morío Pues me morío Contra el mierda Este Ahí hay otro ¿Qué mierda Es eso? El rito este Que tengo Para llevar Una hoguera Más allá De no se que Exo Vengo a soltar Un feliz De teorismo Nos hemos cargado A Nito Exo Put your hands up in the air Put your hands up in the air Exo Nos hemos cargado A Nito Nos hemos cargado A Nito Surmanito